Octavia Ravitex La empresa va grande Claro que sí, para Julio Esa bonita Ravitex Y no me lo hace, esa Ravitex ¡Dorkai! Acá soy para que me quieras Te puse puñeando en el pecho Aca soy para que me quieras Te puse puñeando en el pecho Que te costaba decirte Ay, mi amor, yo ya no te quiero ¿Qué te costaba decirte? Esa rita, yo ya no te quiero A mí me lo hace, esa Ravitex Repitex ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Eso ¡Vamos y vamos! ¡Faitando, gozando, gozando, gozando! ¡Y ya, ahí está! Repitex Yo ya no me bailo Paso como una lámpara ¿Qué dices? Te odio la notas de sangre Con el amor que fuiste tú ¡Una foto! Te odio la notas de sangre Con el amor que fuiste tú ¡Eje! Bailabas así ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, Melina! ¡Vamos! ¡Faita, faita, 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 faita! Así es Y esa guatita ¡Júpape, nayampe, júpape, nayampe, o matasellate! Nayampe, júpape, que te dice Voy a, ay, ay ¿Qué dices? Qué dice Quiero cálpartate, que te quede Qué sonras que una hora por mí ¡Mira, muy bien! Vamos Y de arriba Y una idea de que está Con el amor que fuiste tú ¡Qué dices? Y de arriba Y una idea de que está Y laamenteie Por el amor que fuiste tú ¡E que dice ¡E que dice ¡Ven! ¿Dónde estás Aurora? ¡Aurora! ¡Auroraita! ¡Ven! ¡La chica más alegre! ¡Aurora! Esa, ¡Aurora! ¡Salud con la cerveza! ¡Ven! 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 ¡Y ahora! Y todos vamos arriba, vamos arriba ¡Ven!